¿Te acuerdas como era? No Coño, te lo pone ahí, ¿no? O sea, para Pero no lo quitas No quita la instrucción Pero bueno Pero con las flachas Pero con las flachas para arte, Cristina Otio, otio, otio Ya tengo que poner yo aquí orden Disparar esos que... Tengo un problema, que no sé disparar Pero no Yo necesito más fácil ¿Qué te han dado? Ah, yo tengo un problema Mamá, ¿qué te pasa? No sé que me estoy perdiendo Es que me he perdido las instrucciones Claro, si las has dado para adelante, para adelante Pues normal que te pierdas las instrucciones Y con esto ¿Vale? ¿Vale o no? Vale, pero yo quiero estar en alto ¿En alto qué es? Que si, que yo una vez me quede en una fase Sí, claro, tocatos los huevos El sol es una fase No es esto Hijo de... ¿Cómo puedes morir en la primera fase? No te calles Casi tuya se me ha olvidado Escucha que cara triste esa Tiene mi tío Como diciendo Año Virgen Cristina No pasa nada Bien, ya está Bien, choca Ahí, bien hecho Acá estás ahí con la cabeza un poco ¿No te se ve? No pasa nada Si no se ve en mi cabeza Bien Ahora Vamos A la segunda fase del juego Del Zelda Del... 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 Del Nintendo Dale caña ahí ¡Ay! ¡Sus! ¡Rrrr! ¡Gabrón! Pero... Pero ¿Por qué se va? Desde mi pantalla parece que tienen un ataque pilístico Desde mi pantalla es que está así ¡Rrrr! Concentrate Cristina, eh Concentrate, eh Trato como nerviosa ¿Sabes lo importante? ¿Qué haces con esa cara? Que me está dando susto amigo Te pones en... ¡Mmm! ¡Ah! Me voy a atar patada, eh Porque... Tenemos que atar los dólares Una Dos Y tres Paga Cristina No te cubras Así No, pero a los dólares Una Dos Y tres Ahí Bien hecho Espérate que hay un pollo de esto que me da mi corazón Que ya te digo ¡Cuán! 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 É ¿Otra vez? ¿Cuántas veces? ¿Dos veces, Cristina? Javi, 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 ¿cómo voy para atrás? No puedo ir para atrás, es que lo suyo. Espérate, yo me las cargo. Ay, qué miedo. A ver, esas cosas me tocan a que me parecen.